No sé cómo vayan a llegar en donde está nuestro compañero Jorge Libán, pero esto se ha salido de control. Entra el hijo del pirata Morgan, entra el hijo de Canilupus, la persecución que está llegando hasta la zona de ringside y más allá de la barrera de protección. No, es que alguien tiene que venir a separar a estos dos hombres. El hijo del pirata está hecho un energúmeno, lo señala, soy rudo. No, ya tomó una silla y va sobre el rostro de Canilupus. Esto ya está de más. La realidad es que ya, por favor, que los retiren. Oye, los del staff que le quiten la silla. Sí, porque así podría seguir el hijo del pirata. Ya se van a llevar al hijo del pirata Morgan los hombres del staff, pero va a llegar como energúmeno con nuestro compañero Jorge Libán. No, no lo pueden detener, no pueden frenar el odio del pirata Morgan. Pero ahí está la respuesta también del hijo de Canilupus, que no va a retroceder. No se va a hacer pequeño bajo ninguna circunstancia. Caray. Ya, cada quien a una de las salidas. Han quedado los retos. Hay que calmar un poquito las cosas entre estos dos hombres que siguen encendidas. Diosito santo, ¿dónde va a parar esto que ha surgido ahora? Pero hay virus que los detenga. Van a ir a la zona de backstage. Así van a llegar estos hombres. Cuidado, porque ahí está nuestra cámara. Bueno, no sé qué más vaya a suceder. No sé si me escuche, Jorge Libán. Pero vamos a tener palabras después de lo que ha sido esta rivalidad que ha llegado hasta un punto muy alto entre el hijo de Canilupus. Entre el hijo del pirata Morgan. Esta que ha sido nuestra contienda semifinal y que ha quedado como preámbulo para lo que será la presentación del JIR con todo y sus casas. Hip Hopman, Karoui, Shoko, junto con Cheeseburger hoy para enfrentarse a Jesse Ventura, Diva Salvaje, Gannicus y el campeón de México, Hellboy. Esa es la contienda estelar que tenemos para todos ustedes en este domingo de Revolución IWRG. Seguimos completamente en vivo a través de la pantalla de Más Lucha. Sigue tu gira, Adrián. Sí, sí, con todas nuestras propiedades. ¿Cuáles? Pues todas, las del JIR. Ya también Cheeseburger es parte de las propiedades del JIR. Pues, ¿cómo va la contratación? ¿Cómo está el contrato ahí? Jedy Karoui está encargándose de ese tipo de acercamientos y ya después la parte legal hace lo propio para poder agregar algún integrante al JIR. Muy bien, estamos esperando a que llegue nuestro compañero Jorge Libán a la zona de entrevistas después de este resultado, después de que han llegado con mucha molestia el hijo del Pirata Morgan y el hijo de Canilupus. Más allá del área del cuadrilátero, la manera como ha terminado, Jorge Libán, estamos contigo. Tienes a un muy molesto hijo del Pirata Morgan. Así es, compañeros. Vaya que luce muy molesto el hijo del Pirata Morgan. A pesar de la victoria, ¿cómo han terminado las cosas con el hijo de Canilupus? Canilupus, no creas que estás con los chavos de aquí de Naucalpan. Estás con el mejor junior del mundo, Perro Sarnoso, quien ya ha pisado empresas importantes y se da en la madre en cada encuentro. En Estados Unidos, pero aquí, en la arena Naucalpan, nos damos de verdad. Canilupus, el ribará vencer. El rey de los leones, soy yo, Perro Sarnoso. Un mano a mano que tuvo sangre, le rompiste la máscara, se dieron con todo, hijo del Pirata Morgan e incluso el referee. ¡Hacérmelo! 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 ¡Te acabó! ¡Te sientas muy chingón, wey! ¡Te sientas muy chingón, Perro! ¡Te sientas muy chingón, wey! pirata 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 bueno bueno siguen caliente las cosas con con el hijo de canis lupus pirata estoy dando la entrevista es mi momento canis lupus aguanto eso y más cabrón qué molestia